En las últimas 24 horas, Oaxaca llegó a 80 pacientes confirmados de COVID-19, lo que significa un incremento de 8 pacientes en un día. El secretario de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, sostuvo que hasta este miércoles se notificaron 539 casos, de los cuales 437 son negativos, así como 22 sospechosos, 80 confirmados, 44 recuperados y 8 defunciones. Casas Escamilla indicó que en las defunciones las enfermedades asociadas son insuficiencia renal, enfermedad pulmonar, obesidad, hipertensión arterial y diabetes. En cuanto al estado de Oaxaca, tenemos 539 casos notificados, de los cuales 437 casos son negativos, tenemos al día de hoy 22 casos sospechosos y 80 casos confirmados. El día de ayer teníamos, son 8 casos más el día de hoy y tenemos 44 casos recuperados. Desafortunadamente tenemos 8 defunciones en el estado de Oaxaca. En cuanto al panorama jurisdiccional, es una tabla que hoy se los quiero dar, por jurisdicción, en Valles Centrales tenemos 48 casos confirmados y desafortunadamente 3 defunciones. En la jurisdicción sanitaria ISMO, 3 confirmados, una defunción. En Tuxtepec, 6 confirmados, una defunción. En la Costa, 8 confirmados, una defunción. En la Mixteca, 14 confirmados y dos defunciones. En la Sierra, solamente un confirmado, de los cuales hacen los 80 positivos al día de hoy. En cuanto a la distribución por municipios de casos positivos, tenemos que en Santa María Huatulco, el día de ayer, eran 4 casos, hoy tenemos uno más, son 5 casos. En San Pedro y San Pablo, Tequistepec, teníamos un solo caso, hoy tenemos dos casos. En Guajua, Pandelión, teníamos uno, hoy tenemos el segundo caso. Y los nuevos municipios de casos positivos son Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Andrés Guayapan, San José Tenango, San Miguel el Grande y San Pedro Pochutla. En cuanto a los casos confirmados, que son 80, por grupos de edad, seguimos en el rango de 25 a 44 años de edad, que tiene el mayor casos positivos. También, como se encuentran, se encuentran el 35 por ciento fue aislamiento, que son 28 casos, desafortunadamente, como les venía diciendo, hoy son 8 defunciones y 44 recuperados. En casos confirmados por sexo, tenemos 39 mujeres, 41 hombres. Por tipo de atención, son 23 casos hospitalizados, 57 ambulatorios. Por institución, tenemos 57 de los servicios de salud, 13 del IMSS, 6 del IMSS, 3 del IMSS y 1 de Sedena. En cuanto a los casos recuperados, que son 44, por jurisdicción, tenemos 33 casos recuperados en valles centrales en valles centrales, 1 en la jurisdicción del Istmo, 2 en la jurisdicción sanitaria de Tuxtepec, 3 en la jurisdicción sanitaria de la Costa, 4 en la jurisdicción sanitaria de la Mixteca y 1 en la jurisdicción sanitaria de la Sierra. En total de defunciones, que son 8, por grupos de edad, tenemos que 1 de 25 a 44 años es el rango, 1 de 45 a 49 años de edad, 1, 1 de 50 a 59 años y 5 mayores de 65 años. Por sexo, en total de defunciones, 2 son mujeres y 6 son hombres. Con morbilidades asociadas, también tenemos un porcentaje que el más grande, el porcentaje mayor es diabético, el 50 es hipertensión arterial, obesidad 25, insuficiencia general 25 y enfermedad pulmonar el 12.5%. Solamente me resta decirles y comentarles que el Centro de Atención Telefónica, el número es 800-770-8437, con 5 líneas y 10 extensiones. Activado, está activo las 24 horas del día, atendido por 30 personas. Con información de Alondra Blibera, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!